Lote 47 en la pista, 6 machos de levante con un promedio de 230 kilogramos, con un peso total de 1.380 el lote, pesados a las 10 y 3 minutos de la mañana, con muy buena estructura muscular los terneros. La procedencia es Puerto Boyacá, la base son 6 mil pesos, 6 machos de levante, 230 en promedio, 6 mil la base, muy buenos los terneros con muy buenas características, pigmentados, están enteros.